A unos días de que inicie la cuenta regresiva, no hay buenos vientos en materia económica a nivel nacional. Para el sector empresarial de Aguascalientes, hay desafíos profundos con Mirasal 2020, porque a la poca claridad en el presupuesto de egresos, hay que sumarle la falta de inversión en infraestructura. Si no hay inversión de tipo productivo por parte de la federación, está restringiendo mucho, dice que va a tener más despidos en la parte de la burocracia federal y pues esta gente no tiene dónde ir a trabajar, es un problema. Ante este escenario, el desempleo no solo sería el único panorama adverso durante los primeros meses del próximo año, también habría un mayor índice de personas en la informalidad. De acuerdo con la perspectiva empresarial, es posible un cambio de ruta para el último trimestre del 2020, siempre y cuando se prioricen temas medulares como la seguridad y el impulso a las micropymes, porque el comercio representa un importante derrame económico para el país. Tan solo durante el Buen Fin, hubo un incremento de consumo de entre 5 a 7% con respecto al año anterior. Es una derrama, según el presidente nacional del Concanaco, de alrededor de 120 mil millones de pesos. Esto pues activa el consumo, obviamente los inventarios se movieron, la gente se entrogó, esperemos que mucha gente haya tomado su decisión en forma adecuada. A poco más de un mes del cierre de año, hay corte de caja por parte de los empresarios locales que llaman a cerrar filas en materia de seguridad e inversión productiva. Con edición de Óscar Luévano para Informativo, Fernanda Granados.